¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí seguimos en Bastión Nocturno y vamos a por el tercer jefe, Triliax. La verdad que es un jefe que, siguiendo la línea del anterior, tiene un montón de habilidades que puede resultar muy lioso, pero que en verdad es bastante sencillito. Ahora vamos a ir explicando cada habilidad, por así decirlo, cómo hacer frente a cada fase del boss, ya que se podría decir que consta de tres fases que tienen relación con los tres modos en los que puede entrar Triliax. Sería el modo del limpiador, el modo del maníaco o el modo del custodio. Así que cada fase de estas va a durar 40 segundos y cuando haya acabado una comenzará la siguiente y así hasta que se acabe el combate. Así que durante todo el combate tiene dos habilidades principales. La primera es la fuga arcana. Lo que hace es que cada vez que recibe daño, Triliax, veis esas bolas moradas que salen de él, que luego caen en el suelo y se convierten en esas áreas moraditas. Pues todas esas áreas, como veis, pues ahí van molestando y cada vez que va avanzando el combate van molestando más y más y más y más. Entonces, ahora después veremos cómo limpiar la sala, cómo hacer que estas áreas del suelo desaparezcan. Bien, la otra habilidad que tiene durante todo el combate ya es para los tanques, es el tajo arcano. Y es una habilidad que va a hacer cerca de dos millones de daño, vale, un millón ochocientos mil a repartir entre el objetivo, es decir, entre el tanque y el aliado más cercano, el aliado más cercano al tanque. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar los dos tanques juntos para que ese daño lo repartan. La cosa o el pero que el tanque principal, el que está recibiendo el golpe realmente, ese va a ir acumulando un debuff que le va a hacer recibir un 35% más de daño durante 30 segundos. Y esto se va acumulando, por lo tanto, la mecánica para los tanques es esa, estar siempre juntos y cada tres, cuatro marcas, ya vais viendo dependiendo de vuestro grupo, si vais bien de sanación, si aguantáis a los tanques, pues cuando cada marcas que asignéis, pues lo que va a hacer es cambiarse el tanque del boss de un tanque al otro. Bien, venga, dicho eso, vamos a ver ya cómo son las tres fases de Triliax y así las vamos saliendo de duda ya, ¿no? Venga, pues vamos a empezar, un segundito, aquí empezaría, ¿vale? Tenemos la primera fase, que es la fase del limpiador. Durante esta fase, Triliax, lo que va a hacer principalmente es lanzar pedazos tóxicos, ¿vale? Si os fijáis ahora mismo aquí en pantalla, ¿vale? Bueno, han cogido una que había aquí, aquí sí tenemos una, ¿vale? Son estas especies de pasteles que hay aquí ahora mismo en pantalla, la tengo parada la pantalla para eso. Estos pasteles al caer van a hacer daño, ¿vale? Sí que por lo más general no van a caer encima de nadie, pero bueno, hacen daño, que lo sepáis. Y la nuestra función, ¿cuál es? Pasar por encima de esos pasteles, ¿ok? Para quitarlos. Al pasar por encima de él es como si nos lo comiéramos. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que nos comamos un pastel de estos, un pedazo tóxico, vamos a ganar un debuff de que dura 20 segundos y que nos va a hacer 100.000 de daño cada segundo. Y la cosa es que este efecto se va acumulando. O sea, si tú te coges, me como este pastel y ahora me como otro, ya voy a recibir 200.000 de daño por segundo. ¿Bien? Dicho eso, vamos a continuar y así ahora os sigo explicando las, por así decirlo, cómo continúa esta fase, que la verdad que es entretenida. Aquí lo que vamos a hacer es eso, repartir la banda y que no puede quedar ninguna sobra, ningún pastel de esos puede quedarse activo. ¿Por qué? Porque tiene otra habilidad que sería la ira purificadora, que lo que hace es que monta en cólera y lanza misiles a todos los restos de comida, haciendo un millón de daño arcano a toda la banda. Además, durante esta fase, vamos a pararla antes para que no empiece la siguiente, durante esta fase va a tirar, esterilizar, esterilizar, ¿vale? Sobre los jugadores, por así decirlo, haciendo que se reciba esa persona 160k de daño por segundo durante 40 segundos y además va a hacer daño a los aliados en 7 metros. Así que hay que estar muy pendientes a las personas a las que les ponga el estabilizar de no acercarse a los demás. ¿Bien? Por ahí acabaríamos lo que sería el modo, el modo el limpiador. La siguiente fase que nos vamos a encontrar sería el maníaco, ¿ok? Durante el maníaco tiene una habilidad principal, por así decirlo, sería para los tanques, es fractura de maná. Ahora, bueno, no, esa no es la de los tanques, la fractura de maná es que va a lanzar daño arcano aleatoriamente a la banda. Ya veis esos rayos láser que salen así moraditos, pues eso es daño que vamos a recibir. Así que por ahí nada. Así que para los tanques, saber que va a aumentar la frecuencia con la que hace el tajo arcano. Por lo tanto, tenéis que estar muy pendientes. Y luego lo que sí que va a hacer también sería la aniquilación, que es este rayo que veis, que si te toca te va a hacer 357.000 puntos de daño cada 0,3 segundos. O sea, una barbaridad. Y la otra habilidad que tiene es vínculos arqueados, que hace 13.000 puntos de daño cada 0,3 segundos a los dos objetivos que estén vinculados y no estén juntos. Veréis que os pone un rayito de uno a otro y esas dos personas tienen que juntarse para no recibir este daño. ¿Bien? Eso por ahí, importante. Y luego ya tendremos la fase 3, que es la del custodio. Lo he parado aquí porque ya es cuando nos interesa pararla. En esta fase tiene, por así decirlo, dos habilidades. La primera que vais a ver y que nos da un poco igual, entre comillas, sería el festín suculento. Antes habéis visto los pasteles esos que estaban como apestados. Ahora se va a poner una mesa de un festín. Bien, ¿qué vamos a ganar o qué va a pasar si cogemos uno de esos? Al pasar por encima de uno de esos festines. Que ganaremos un escudo que dura dos minutos y que nos va a hacer absorber 3 millones de daño. O sea, que la verdad que para mitigar daño viene bien. ¿Cuál es el problema? Que durante esos dos minutos vamos a estar cebaos, por así decirlo, y no vamos a poder comer nada más. Entonces, hay que vigilar muy bien cuándo se comen esos festines. Como veis, yo ahora mismo tengo el debuff del festín, de 38 segundos me quedan. Y entonces ahora yo no podría comer de los pasteles apestados. ¿Ok? Y tú dirás, pero bueno, ¿por qué son tan importantes los pasteles apestados? Pues mirad, en esta fase del custodio, lo que va a hacer Triliax es llamar a los purificadores. ¿Ok? ¿Qué son los purificadores? ¿Qué son, Pepe? Pues los purificadores son estos robots que hay por aquí. ¿Vale? Aquí uno, aquí hay otro. Por ahí creo que venía otro. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la...? Aquí hay uno justo aquí abajo. ¿Cuál es la función de estos purificadores? Purificar la sala. Es decir, por norma general van a purificar todas las áreas que les dé tiempo a comerse. O sea, se colocarán encima de un área, ¿vale? De las que tenemos en el suelo. Y irán absorbiendo esa energía, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que si hemos dejado algún festín, alguno de los apestados, algún pedazo tóxico. En lugar de ir al área, se van a ir a por el pedazo tóxico. El problema, pues que no nos van a limpiar la sala. Que si llegan al pedazo tóxico, se lo van a comer y van a explotar haciendo daño a toda la banda. Y luego sí tener en cuenta que cuando hayan limpiado un par de charcos, ¿vale? Estarán como rebosantes de energía, también cebaos de energía y explotarán. Infligiendo también, pues, unos 650.000 de daño a la banda. Pero esta es la mecánica necesaria para limpiar la sala de áreas. Si no, estaríamos perdidos. ¿Ok? Si no nos comemos los pasteles, todos los robots van a ir a por los pasteles. Entonces no van a limpiar la sala y en nada. En tres minutos vamos a tener la sala llena de áreas. Como veis ahora, no hay pastelitos. Ahora ya sí, han aparecido otros pasteles. Mira este cómo se va rápido a por él. Pues nada, llego yo antes y este no se lo he podido quitar porque tenía el de buff. Por haberme comido el festín gordo antes. Como veis, se comen el pastel y explotan. Haciendo, pum, haciendo daño a toda la banda. Entonces no nos interesa. Ya no solo por el daño que nos van a hacer, sino por las áreas que no van a limpiar. Como veis, mientras sí que aquí había dos en el centro de la pantalla que sí han limpiado la sala y han explotado cuando han absorbido toda la energía que podían. Por así decirlo, eso sería todo el combate. Luego ya volvería otra vez al modo del limpiador. Como veis, ahora ha vuelto al modo del maníaco. Y aquí pues lo que hemos dicho. Lo más importante para mí, por así decirlo, por hacer un resumen con lo más importante que tenéis que saber en este ejercicio. Comeros todos los pasteles. Mirad, aquí pues eso. Ahora ya sí, voy a coger este pastelito para que no se lo coman ahora los robots. Comeros todos los pasteles, ¿vale? Organizarlo bien. Que cuando entre en el modo del custodio y salgan los robots, que no haya ningún pastel. La clave es que los robots limpien la sala. Muy importante en esta fase del maníaco, no comerse el daño del rayo, ¿ok? Hace muchísimo daño, ¿vale? Y luego sí que pues eso, con los festines estos grandes, que son esos dos que acaban de salir ahí en pantalla. Pues con eso pues sí tener un poquito de cuidado de eso, de a ver quién se los come. Ya que esas personas luego no van a poder coger los demás festines. Como veis, se va repitiendo una y otra vez, una y otra vez. El heroísmo, nosotros lo hemos dejado más o menos ya para el final, ¿ok? Pero bueno, se puede tirar perfectamente al principio, lo podéis tirar más o menos cuando queráis, que no va a haber problema. Mirad por ejemplo ahora estos dos, ahí van los robots por los pastelillos apestados de allí. Y ya los veo ya hoy tarde, como se los quito con el caballo. Mirad, pin, uno quitado y pin, otro quitado. Yo me he ganado dos acumulaciones, ¿vale? O sea, aquí también deciros que es mucho el daño, ¿vale? O sea, tres pasteles, al principio del vídeo, no sé si lo veis que me como tres pasteles y estoy a punto de morir. Aún con la pompa, ¿vale? No sé si será un bug o qué será, pero aún con la pompa del paladín no se me va el debuff y sigo recibiendo el daño ese. O sea, 300.000 por segundo. Pues es muchísimo daño y tenéis que organizarlo bien. O sea, que no volverse luego y que uno se coja cuatro pasteles porque va a morir seguramente. Entonces repartirlo y ya, ¿vale? Por aquí pues creo que no me dejo nada. Ya os digo, más sencillo de lo que parece. Simplemente comer pasteles y cuando salgan los robots se coman limpio en la sala. Y por lo demás, yo diría que la otra habilidad letal, pues bueno, sí, la de que marca a los tres jugadores que tienen que alejarse, ¿vale? El estabilizar, ¿ok? Ese que dura 40 segundos, hemos dicho. Que ese, pues bueno, hace daño así si estás despistado. Y luego pues esto, el rayo este que hace, que sí que es pues bastante letal. Si controláis eso, pues no deberíais de tener problema. Por mi parte, pues bueno, nada más. Aquí ya lo vais a ver. Ya lo dejaré hasta el final para que lo veáis morir y eso. Pero bueno, por aquí pues eso, nada más. Que espero que os haya gustado, que os haya resultado de ayuda o entretenido. Si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita. La verdad que es un jefe, ya os digo, es sencillo. Pero bueno, se puede complicar un poco a la hora de explicar. Espero haber sido más o menos claro, no haberos liado. De todas formas, cualquier duda que tengáis, pues me lo dejáis abajo en los comentarios. Y luego pues lo de siempre, ¿no? Que os dejo tanto la información del vídeo como aquí ahora en pantalla. Os dejaré un par de vídeos, enlaces o listas de reproducción que seguramente os interesen, ¿vale? Nada más, está aquí al 9%. Sí que todavía hace una fase más del maníaco. Bueno, una fase, no la llega a terminar. Pero bueno, vaya, vamos a verlo. Vamos a verle morir, ¿no? A Triliax, tercer jefe del bastión. Ahí veis, no lo he dicho en la banda, pero bueno, la banda. Dos tanques, tres sanadores y nueve DPS. Y ahora ya sí que sí, se va a morir. Se va a morir, se va a morir. Ahí está, se murió, ¿vale? Pues nada más, chicos, chicas. Me despido, un saludazo, cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, hasta luego. Adiós.